Hace ahora un año, el mundo se paró. Y para nosotros se paró también el fútbol, los entrenamientos, los partidos y los viajes. En estos 12 meses, nos ha tocado estar mucho tiempo sin jugar, sin ir al colegio, sin poder salir de casa. Nos ha tocado adaptarnos a las nuevas rutinas, a las mascarillas, a los geles. A no poder usar los vestuarios, a no abrazarnos, a no poder vernos. Nos ha tocado adaptarnos a la incertidumbre. Y a estar preocupados por nuestros padres y madres, por nuestros abuelos, por nuestros mayores. Estos meses están siendo difíciles para todos. Pero también nos han servido para aprender algunas cosas. Muy bien, es súper importante comer bien, ¿eh? Que a pesar de la distancia, podemos sentirnos cerca. Que tenemos dos familias, la de casa y la de la ciudad esportiva. Que más allá del fútbol, podemos ayudar y ser solidarios. Que hay muchas maneras de seguir luchando por la vida y por tratar de disfrutar de lo que más nos gusta. Que se puede parar el mundo y puede parar el fútbol, pero depende de nosotros seguir luchando. Y seguir luchando juntos. Aquí lo dejamos escrito. Para que nunca se nos olvide. Para que también lo sepan los niños del futuro. ¡Junz haremos aún! ¡Gracias! 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 Gracias.